Se viene, son ya tijeras Vamos a registrar este FT Ya que no pudimos jugar más liga porque no había más personajes Y ya hemos jugado con todos los que están desconectados Vamos a hacer un FT Mortal 1, Mortal 2, Mortal 3 Hexlado contra Anderfresa Elcajetillas FT5, elcajetillas Elcajetillas, tío Joder Swap players Vamos a partir con sucio Ah, es que este es el que le hacía La contra Qué buena esa anti-aerro Uh, no le salió No le salió Pero una deleita se dure a su mano en onda ¿Quién está ahí? Uh Oso Oso Alpaca, alpaca, alpaca Alpaca, alpaca Uh, le puse que quede el tiempo, güey Jaja Jaja Queda en pose, ¿eh? Jaja Jaja Mira ahí no pierdes la hueá que buena bueno, cagué me dice el Antonio que corra la cámara al lado, pero no cae a chupar aquel lado te la tengo pensada cuando estés conmigo ah, ya ya 1-0 entonces, tío, Frecciá jajaja vamos con Liu oh doble matar ah ah el tiempo no hacía esa técnica me queda muerto alguno nos pasé a cubrirme esa es como la gran diana si no olvídate a uno el fatality de la controversia este a uno el mejor fatality de toda la historia si bueno el mas impresionante si a uno tío a uno a uno a uno a uno que tiempo aplicarlo podríamos hacerla todo el torneo sin repetir mono y rotando eh un rooster tournament rooster tournament ese estoy con Johnny con Johnny Coach mi compadre si que creí mucho el cuento que creí mucho el cuento no 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 eso eso es lo grande aquí lo que más me gusta es que la barrida sea incastigable si es muy castigable la barrida si en los 3 en los 3 podís castigar en los 3 en los 3 es que aquí podís castigarla en bloqueo y luego la podís castigar solamente si la barrida hace whiff como si la pata pasa en banda la castigáis no 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 vamos a 2 no aquí Raiden es igual de religio pero es distinta la forma de jugarlo que que dice que es muy diferente claro dicen que es más religio en el 2 pero es para ganar la visión que tiene vamos a 2 contigo fresa es para un 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 es no bueno cachai no aquí podís castigar con esa patada la barrida que? encuentro religio esa como que aquí el barrido o sea la patada del 2 para adelante patada alta hasta que caen de cosas Oh, buena Ah, no le está No es necesario A ver, ¿qué puedo hacer? Puta, hermano El Antonio Alejandro Es él, el Borno, ¿no? No, ese es el No, él no está en la liga Él era Antonio Ale Ah, Antonio Ale, sí Estaba en el grupo clásico Estaba pensando si es que habíamos jugado con él, ¿no? 3-2 entonces No, sí, Castro viene Como no tiene el mismo nombre en el Twitch Uy, qué buena, Castro, entero, güey Sí, fuera, fuera Ah, ya Paqueta, paqueta, vuelta No, no sirve Ah, ya, se castiga con la lanza, la güey Oh, buena, buena Qué buena, tío Alcancé, güey Sí, güey Johnny Couch Johnny Couch Oh, no, no salió Buena Aprendiendo al tiro Aprendiendo al tiro No, 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 no va a sonar No seguro No seguro, tío No seguro, tío Buena Tienes alcance, Johnny Couch Sí Tú, tú, tío Esa mano ha salido, güey Eh, esa mano ha salido, güey Uy, esa también ¿No está acá? Ah, la ura ¿Cuatro dos? Cuatro dos ¡Oh! estoy pero... Ah, huéa, te crees que era Scorpion, no, huéa Para salvar el honor Scorpion ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te salvaste? Sí, huéa ¡Nos vemos! Puta weón, me la jugué Oh Gracias tío Se me buggeó No, ahí la cagué Oh, ahí viejo negro Los cinco negros ahí con el atabuz Si weón ¿Listo? He fijado que eso no sea castigable igual el teleport O sea, es castigable Si Si, es castigable esa weón Pero con qué lo podéis castigar weón Mira, el full core cacha como castigar esa weón Porque se preocupa con un input block weón Si, está pesado el teleport Si, está pesado el teleport Oh Oh bueno Vamos a volver a un lado 4-3 tío Oh, no salió Ahoro creo Vamos a salvar la honra La corte compadre La corte Ah Que belleza estaría Buena barría Ah, buena Uh Oh Oh La origen tío 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 Puebé Tío Oh, quedó agachado, güey. ¡Ey, quedó agachado! Ahí no. Oh. No, perdí, güey. No, a la casa. ¿Cinco o tres? No, cuatro. Falta round. Ah, chucha, falta un round. Buena, güey. ¡Uh! ¡Qué chucha, güey! El toque llama el punto. Nada, el boom culeado, güey. Te quedó malo el uno. Póngame la plata. Dejó el líder, puro oro. ¡Oh, conchito, güey! ¡No, güey, en las tres lucas al líder! ¡Uh! ¡Vamos a chucha, güey! ¡Qué buena, güey! Ligido, güey. Cinco o tres, entonces. ¡Buenísimo! El primer EF. Cinco o tres. Vamos, entonces, por el Mortal 2. Vamos, Mortal 2. Ya, tío, tú envíes. ¡Tambando! ¡Sí! Ahí está, listo. Exijo una explicación y el dinero. ¿Dónde fueron a parar los fondos? Quintana, Jax. Quintana, yes! Jax. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Qué best! ¡Eh! Cachaste, ¿no? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estamos! ¡Tení en chonar a la gitana! He jugado harta gitana en plakita, güey. Es como lo que no me ha jugado cuando elijo. Esto es que ahí en la tonta no se elige mucho. Voy a ver si se pone el lema de brillo al juego, güey. Me dicen que se vea un poco oscuro, pero yo lo veo en mi pantalla, se ve bien. ¿Ve? ¡Ay! ¡Hombre, buena, buena! ¡Qué negativo ahí, brogritio! ¡Vamos! Bueno, bueno será. Entonces, tú empezaste con tres. Si ganáis este, voy a terminar en ocho. ¡Claro! A pedejar si le puedo dar más brillo al juego. Dame un segundito, tío, Frosal. Espérame un segundito. Sí, pónganlo. ¿Le pongo pausa? ¿Se puede? No, no se puede. No. No, porque yo, tío. Dale, dice nada. Dale, de brillo. A ver si cambia. Dale, démosle. A ver, vamos a estar uno, pero aquí, aquí, aquí se castiga más el teleporte. ¿Qué? ¿Por qué rebota? Uy, qué buena, tío. ¡Oh, bueno, bueno! ¡Vamos! Bueno, me enviaste. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, el comeback! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Lanta! Pero estuvo bueno ese comeback. ¡Estuvo bueno! Vamos, entonces, quedamos. Estamos a cinco. De hecho eso va a haber. ¡Vamos! ¡Pareje bueno! Un viejito, ¿no? ¿Qué nos giramos? Oye, el mano se ve más brillante, ¿no? Le subí el brillo igual No, estoy viendo la transmisión porque se me dobla Juan con el audífono Pico Cuidado Pico Bueno, Juan Es muy pesado ese guzlado, Juan Sí, Juan Oh, buena, buena Vamos, gira Vamos, gira 6 a 5 Con el jazz Bueno, ahí dijo el tío Que en el chat Que se arregló El video Se ve mejor el video Buena, tío Buena, tío Casi al cuarto golpe Hay un desbalance ahí Sí ¿Cuándo te lo voy a sacar? Poco Ahí está, agachado ya Oh, buena 7 7 a 5 7 a 5 7 a 5 Ahí volvió el marcador Dale Más con el viejo Este es el matchpoint para ti Sí Oh, qué mal Cuidado No vi ni una Apareció el tajón Joder ¿Nadura? Sí No No Me fue la B No 7 es ahí 7 a 6 7 a 6 7 a 6 Ah Ah Bueno, matchpoint Agachado Alpaca 8 a 6 8 a 6 Tomemos una leve ventaja en el 2 Ahora vamos ultima, humita vos compadre, humita, humita Vale, te invito Que buena, sabes que hace cualquier rato no juega uno humita hermano Humita es bacán weón, pero en Kailena me gusta jugar humita a mi weón Mame Hay todos, weón, se puede jugar de 6 weón No, es que hay otro corte esa weón Si, es pura finura esa weón Si Ya te voy Vamos a frenar a una Kitana que estaba sacando Vale Hola perrito, me llego mi gato weón, un delgato Vale Oh, buena Ah Buena 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 esa weón Buena 1-0 1-0 1-0 Si Si hermano, jugar en led, estos clásicos es complicado No sirve Ay que buena Buena, buena Ay Ah Uy, bueno Vamos Y bueno Que bueno Vamos con ese top ¡Ah! Se ve la más atrás ¡Vamos! ¡La roba del niño! ¡Excelente, tío! Otro corte ese No, otro corte A los Wolf A los Wolf Neto Si, está no, está ahí Increíble Bueno, si vamos con Smoke, tenemos que ir con Ermac Mi perro Increíble Damos cara en los tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Está justo! ¡Qué buena esa! ¡La hueá! ¡Oh! ¿Cómo vamos? ¡10, 6! ¡11! No sé, lleva ahí Pero si tenés que llegar a los... Dos peleas más, creo No No sé, los niños ¡Vamos! Ojo ¡Vamos! 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 No, danzla, la misma, por arriba Buena, buena Buenas, pata Lucas Maiden dice que quiero ver sangre Ay, Lucas Maiden en el... Jamachito Salud a Lucas ahí, compadre Ay, me desconcentró Lucas Se me jamás Se me puso jamachi Oh, no, para la casa Ya, vamos con otro 11-7 Llegó a casa Qué mal jugada, cabrón Qué simple Es Lucas ferida con toda la maldad, hermano Jajaja Tienes 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 Buena No Uh Vamos Oh Ah si Ah Quash Ah Quash Un C8 Tío Vamos a chanear un rato Chanearlo No No Mal, 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 mal Buena Qué bueno Ah La hueá loca Ibai saliendo Ibai Hora Uh Oh 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 Ah Ah que buena es esa wey 12-8 creo que tu esta ahi match point 1 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 12 13 13 13 13 se lo lleva LFT tío under frecia Dice el Lucas como va la liga vamos a mostrarle a Lucas como va la liga Hay muestra de la tabla Acá esta la tabla vamos a refrescarla a ver en este momento el top de la tabla este es el día 5 El top de la tabla va Underfrozen con 13 13 wins, 0 luz David Furgore con 9 y 1 Pátula con 7 y 6 Aquí ya veis que han jugado Caleta dos cabros Dankele 0 y 5, Retro Satán 5 y 1 Docco H 4 y 1 Empana de queso 4 y 3 Y estoy último yo, top 8 4 y 3 también Empatado con la empana El top 8 va a ser uno en plaga Más adelante, después de pandemia Sería ideal Que podríamos hacer este mismo top 8 En plaga después Pero no Nada más que juntar más de 8 personas es difícil Estaría buena esa modalidad No se me había ocurrido Que el top 8, invitarlos presencial Para que sean menos Claro, y que se motiven con parrilla Claro, con toda la wea Ya voy a dejar hasta acá la grabación Esta la subo después de mañana yo creo Un saludo ahí para todos Un saludo ahí para todos Un saludo a todos los cabros Juanjo Mino Como el namaquice el negro Juanjo Mino reculeo Ha 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 ¡Gracias!